con el expresidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado, miembro de la dirección de la fuerza del pueblo. Perdón Julio, antes de continuar, me escribe Marcos Rodríguez, saludo a Marcos Rodríguez, y dice él que él tiene la información de que el tema Juliana que interpreta Cuco Baloy es una obra originalmente colombiana. No, no es cierto, que no tiene razón, no es verdad. Ramón te lo dijo ahorita, le escribió Cuco y la música de Ramón. No, 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 no. Quizás ha sido muy difundida en Colombia y de ahí el... Creada en 1977, lo dijo Ramón. Cuco y Ramón, los dos, que tienen una gran fuerza en Colombia, es posible que alguien lo haya hecho allá. Son las 9.35 minutos. Virgilio, buenos días. Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la mañana de Sol 106.5, RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Las fusiones, las puestas en desuso de las instituciones que ayer anunciaba el presidente Luis Sabinader, muchas de ellas a mí me agradan, otras me gustaría ver quién va a ser el incumbente. No, no estoy hablando de educación, claro que no. Me gustaría saber, por lo menos ahí, aunque yo creo que ahí puede haber un gran resultado en educación. Claro, no, porque por lo menos educación superior él debe saber. No, no me estoy refiriendo a nadie. En el caso de educación, disparate mayor. Por lo menos educación superior debe saber. Ojo, una cosa es administrar una universidad y otra cosa es saber de educación. Son cosas diferentes. Usted tiene razón. Gracias, profesor. Perdón, perdón, Virgilio. Ya, lo que es lo que es. Gracias. Dice, me escribe, me dice, mira, Juliana no solamente está siendo tomada por Trump, inspiró una novela colombiana que se transmitió por el canal Teleceten en 1997. Por eso fue ya cuando los relanzó DLG. Entonces él dice que es que la canción de Juliana también produjo una telenovela. La canción de DLG, ya cuando DLG la hizo remake. Entonces, gracias a Trump, vamos a conocer mucho más de ese tema de Juliana y hasta dónde ha llegado la creación. Todas las instituciones que fueron que fueron, pues, anunciadas ayer por el presidente Luis Abinader, yo entiendo que es un acto de buena voluntad por parte del gobierno, es necesario, lo del ministerio administrativo, creo que eso nunca estuvo, siempre se firmó como secretaría. Creo que fue más protocolar que otra cosa. Pero sí, el ministerio administrativo, pues, nunca existió. siempre se trabajó como un secretariado. Otras instituciones, otras instituciones, es importante, lo de Hades y Súperate me parece importantísimo, porque mientras Hades hace algunas cosas y es el que administra el proceso y es el que decide y el que entrega y el que activa y el que pone los establecimientos donde se utiliza la tarjeta y el que regula el proceso, Súperate es solamente el front line o la promoción. O sea, que lo de Sol de Moneda está centralizado ahora, lo de Sol de Canadá, ¿verdad? Ya uno sabe a dónde va a ir. Si usted quiere decirle así. No, yo no, yo no, es la historia, no soy yo. Bueno, pero. No, yo no, son todos los cuadros que se han perdido. Usted tiene el número del director de No, no, todo el dinero que se ha perdido, eso no me lo inventé yo, no, es todo el dinero que se ha perdido. Usted tiene el número del director de Súperate, él no está hablando de Hades. No, no soy yo. Él está hablando de Súperate. Pero quien Súperate, usted tiene un promotor. No, tú no sabes quién es, porque cuando tú reclamas, no soy yo, es Juan, es Pedro. Usted tiene un promotor. Y no se pierde la gente. A eso yo me refiero. Usted tiene un promotor primero, que es el que detecta el problema. Si hubo en el que le dice a quién se la van a dar, Hades es el que administra el proceso y es el que emite la tarjeta, emite los verifones, los administra, busca quiénes son los que van a darle la cosa y solamente Súperate hace el proceso de supervisión de la entrega de las cosas. Y la promoción y, bueno, ya sus planes de educación, superación económica son otras cosas. Entonces, ese para mí está totalmente correcto. Con lo del IAD, bueno, el IAD manejaba unos recursos interesantes. Yo espero que eso pueda lograrse. Lo del Ministerio de Planificación y Finanzas, en algún momento yo creo que eso era una sola institución. En algún momento creo que era una sola institución pública. Hacienda, planificación, todo eso era una sola institución. Eso puede estar en una. Y un viceministerio o una dirección interna maneja un caso y el otro maneja la otra. Yo creo que eso evitaría hasta muchísima burocracia que existe ahí. Muchísima burocracia, porque donde quiera que usted pone números financieros y económicos, la burocracia está. Dice Simón que los gastos operativos institucionales del IAD están por el orden de los dos millones. Los dos mil millones, es lo que digo. Solamente en el IAD. Es lo que digo. Sí. Ellos buscan veinticinco mil millones. Y lo que pasa es que los sectores, y ahorita no sé quién lo mencionó cuando estábamos aquí, los sectores empresariales le dicen al gobierno, busca la forma, los sectores de presión, de empresa, los sectores de industria, le dicen, si te, si te, si te implementas una reforma fiscal y tú no le, no le mete a tu, a tu gasto interno, nosotros también vamos a entonces decir que el gobierno tiene que reprimirse a una cosa y tiene que hacer algunas cosas. Hay gente que está, hay gente que está en descontento con algunas. Bueno, pero el gobierno tiene que hacerlo porque tiene que dar un acto de voluntad, de buena voluntad, de que quiere hacer las cosas bien. Y eso no cabe duda de que la administración quiere hacerlo y que Luis quiere hacerlo y que está comprometido con eso. Porque si el presidente Aguiladero estuviera pensando en un tercer periodo, no hace eso. No lo hace. Exactamente no. Porque está demostrando que está cumpliendo su palabra de tomar medidas no populistas, sino de corte racional, lógico, de eficiencia. Eso se hace porque hay una pero pero y tú quieres un corte más populista que ese. Si en efecto cuando tú pasas una institución a otra se va con toda la nómina y con todos los gastos que tiene que enfrentarse a tus recursos humanos. Por Dios. No critiquen. No critiquen tanto. No critiquen tanto que yo tengo aquí. Yo puedo tener ochocientos videos de las críticas que tú dices, Pedro, que son populistas y hasta llamaste populistas en alguna vez, llamaste populistas, el efecto de la semanal que ustedes utilizan ahora. Y lo es. No que lo llamé. Bueno, pues llámale a la voz del pueblo, llámale la misma vaina. No, no, porque yo no me retracto. A la copia china, llámale la misma vaina. No, no, no. Es un ejercicio populista. Ah, un ejercicio. Bueno, entonces, ustedes están haciendo un ejercicio de copia populista. Eso es conectar a la población. Me parece interesante tu ejercicio de copia populista. Se llama contrapeso. Sí. A ese ejercicio del poder. Ah, lo que tú haces, lo que hacen ustedes es contrapeso. Lo que hace el gobierno es la populista. Hermano, es que los países. No me relaje la inteligencia. Escuche. Yo soy más inteligente de ahí. Señor Félix, los países democráticos tienen por obligación que tener un contrapeso para evitar los desmanes y los abusos que se cometen desde el poder. Ok, bien. No tiene nada de malo que el presidente tenga contacto con la prensa. Eso no tiene nada de malo. O que hable todo lo que él quiere y diga lo que él quiera. No, no, no. Mira cómo ayer se le desmenuzó la intención que hay con el contrato de transformar el ATAM. Perfecto, perfecto. Es un contrapeso. Está perfecto. Eso hay que investigarlo. Eso me dejo en el presidente. Yo estoy de acuerdo con eso. Esa es la palabra. Pero que no critiquen la palabra y no utilice el populismo y la revancha, la revancha de los poderosos. El concepto del populismo. Y venir con eso. Y de autócratas. Te lo puedo mencionar. Y venir con eso. Autócrata. Te lo puedo mencionar. Autócrata. No, no. Te estoy diciendo el concepto. No estoy diciendo que nadie lo es. Autócrata. No, no. Averigua quiénes son ataques los que imitan ideológicamente a un líder que ustedes tienen en el monte Olimpo. Pero por favor, la autócrata te lo puedes decir. Dimensionarla. No tienen nada. No tienen nada. Entonces, por otro lado, y terminado ese tema. Vamos a canonizar a Luis. Yo voy a esperar. Porque esto es una serie de medidas. Yo no la veo como una medida suelta. Yo la veo como una serie de medidas encaminadas a la reforma fiscal. Así que yo voy a esperar la reforma que todavía se le está dando forma. Muchos de nosotros tenemos la información de lo que está. de lo que viene, de cómo se va a hacer. Pero yo estoy esperando. Hay que seguir profundizando eso. Hay que seguir profundizando porque se le hacen cambios a diario. Miren. Sin caer en los radicalismos de mi ley. Este video, este video de Diosdado Cabello, del fin de semana, en el cual habla del enunciado que él había hecho, que paguen y que con conchole, bueno, yo creo que esa deuda no se ha vencido, pero aparte de todo, Venezuela no tiene las condiciones para cobrarle a nadie. No tiene condiciones, porque no tiene, tiene una serie, tiene una serie de restricciones internacionales que no le permite eso. No es por culpa de, y él habla que él no, que el pueblo dominicano, que los lazos del pueblo dominicano, conchole, pero ustedes le hacen un flaco servicio, no, no al pueblo, no, 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 pero no hablemos de dominicanos y los venezolanos que no, no un, no un enlazos de afección. No obstante, ustedes, Bolívar, claro, por el apoyo que le dio el gobierno haitiano, pues Bolívar, donde, al apoyo que Bolívar le dio fue Haití. Yo lo entiendo correcto, porque el pueblo haitiano apoyó a Bolívar. Y eso está bien, es uno, es un dato histórico que no se puede ocultar, entre esas dos naciones. Pero le hacen un flaco servicio. Y que dejaron plantado a Duarte también. Sí, eso es así. Le hicieron el bulto de que le iban a conseguir la ayuda económica. Así es. A la hora de la hora lo dejaron plantado. Y él tuvo que mandar vender los bienes de su familia para no quedar mal. Y también con José Núñez de Cáceres. Claro. Que le hicieron también. Sí. Claro que sí. Miren, y utilizar este recurso contra una persona que le sirvió a ustedes, que le sirvió a ustedes de observador, que si yo hubiera sido Leónel Fernández, lo mando para mí, para la M, lo mando a ustedes. Yo quiero decirle algo. Joan, si tú tienes la imagen con la que termina el video, miren la imagen con la que terminan el video, con un abrazo de Chávez y diciendo que ese es el pueblo venezolano. Conchole, no ayuden así a Leónel Fernández. Así no dio Dao Cabello, porque ese tipo fue ayudarle a ustedes a hacer unas lesiones que ustedes se las robaron. Cambio y fuera.